Este fin de semana llega al país la actriz mexicana que ha sido relacionada y vinculada con El Chapo. ¿Qué? ¿Qué? Del Castillo. La Reina del Sur. Dice que tiene aspiraciones de conseguir aquí un capo para producir su próxima telenovela. Pues Enrique Crespo, te voy a ayudar. Para producir su próxima telenovela, La Reina del Caribe. Pues aquí tú tienes... ¿Puedo ser yo? No. El protagonista. Tú le puedes conseguir. No, porque tú sabes que el protagonista siempre... La historia es del mejor amigo. Se le digo a mi mejor amigo que me cuente y yo me hago pasar por él. Y ponemos a Carolina Aquino en vez de Cade de Castillo. Hija, no. Mi vida, el casting va a ser grande entonces. ¿Sabes qué? ¿El casting va a ser grande? Cade de Castillo llega a la República Dominicana porque el fin de semana se va a realizar la premiación Iris. Entonces se reconoce... ¿Qué premio es ese? Tiene el tercer año que se realiza este premio Iris. Un premio para buscar su dinero. En el cine, a la mujer. Aparte que reconocen también en alguna categoría a hombre, pero específicamente es a la mujer. Se va a reconocer a que es del Castillo. También creo que está Manny Pérez. Pero que del Castillo ha hecho cine, sí. Pero realmente su trabajo importante a nivel latinoamericano ha sido por novelas, por telenovelas. Sobre todo por narco novelas. Y tomando en cuenta... Ella ha intentado en México, perdón, en Hollywood, pero no se le ha dado. Ella vive en Los Ángeles, pero no. Pero y tomando en cuenta, mi amor, que actualmente Cade de Castillo, mi amor, es reconocida por los escándalos que ha tenido mi vida. También por lo del Chapo. Por lo del Chapo, por todo. La van a reconocer por esto. Acabas de terminar también de filmar la serie La Ingobernable. Ya aprobaron la segunda temporada. También es en La Ingobernable. Ella es esposa de un presidente de México que también resulta que al final vende drogas. Te estoy hablando. Todo esto lo que ha hecho que ella ha sido muy importante. Narco novelas. Y son las narco novelas realmente las que están funcionando hoy. En la actualidad es lo que está funcionando. Y ella tiene cara de eso, cara de mala, de villana, de traga a hombre. La Malía va a ser la nueva versión de Rosalinda ahora. Narco novelas. ¿Y de Marimar? Eso lo dan y para Marimar otra vez. Marimar. Es bien versátil. Es bien versátil. La historia está de talentada con los chicos. Pero estará en la República Dominicana el fin de semana. El problema son las noticias, mi amor. La reina del sur que es el castillo. Otro muerto. Seguimos. Aquí tiene aspiraciones para encontrar y hacer la próxima producción La Reina del Caribe. Una no varias. Mi amor, aquí hay tela de dónde cortar. Ali y David, La Reina del Caribe no son las voleibolistas. Es Icey, Ali y David. No, eso es singular. Eso es la Reina del Caribe. Esto es singular. No, pero La Reina del Caribe. No es lo mismo las que la. Y lo lindo, mi amor, que aquí en el país hay peores que mi amiga Key. Icey. Aquí hay peores. Entonces, en esta novela, La Reina del Caribe, ¿verdad? Pasan el episodio de Jimmy Bauer, el episodio de Marta. De Marta. O sea, escenas. El capítulo de hoy. ¿Y el de los celos? ¿Y ese pedallo en Colombia? ¿Y el de los celos? ¿Qué es esa?